Hoy os vengo a super recomendar Extraction 2 o como la han llamado aquí en Netflix en España, Tailor Rake 2. Tranquilos que no hay spoilers. A ver, no le podéis pedir peras al olmo, o sea, no busquéis aquí una película con un trauma o con un fondo trascendental dramático o chistes, lo que queráis. No busquéis nada de esto. Esto es un pum pum, muere, muere, mata, mata, a ver de qué forma original, impresionante y violenta mueren todos los malos. O sea, es un John Wick de mercenarios, así de claro. Efectivo, efectivo es poco. Bueno, está rodado con un montón de escenas únicas que parece ser que son en un único plano. Evidentemente no están hechas así. Hay varios cortes, el mismo Hemsworth ya lo dijo, pero parece que sí están hechas así. Y la acción es brutal, trepidente. Bueno, como mueren cayendo de edificios, en los helicópteros, aplastados por motos. O sea, es continuo. Película para relajarse, para no pensar en nada más. Entretenerse y punto. No le busquéis nada más. Os lo vais a pasar. Teta con todo eso. Da igual la trama del personaje. Aquí es contando los muertos que van saliendo y a ver cómo van cayendo. Brutal es quedarse corto. De hecho, ya os digo que he visto un montón de caídas de muertes y demás más brutales que en algunas de las pelis de John Wick. Y este es el nuevo cine de acción, donde la originalidad viene sobre todo cómo van cayendo los personajes. Eso sí, los personajes pocos, pero molan. La verdad que sí. Si habéis visto la primera, no lo sé. Pero si no, ella es uno de mis personajes favoritos. Brutal. Y el malo, muy, muy malo. Que eso mola mucho. Con un malo a la altura, la peli gana. Así que ya sabéis.